Y en la calle del atón, en el de las flamencas que se arrojó en corazón, la de los laderos, la del pelito aliciao, la de las flamencas, la del pantoncito bordado, en la gente agua blanca, la nima me ha un reto. Y en la calle del atón, en el de las flamencas que se arrojó en corazón, en el de las flamencas que se arrojó en corazón. Y en la calle del atón, en el de las flamencas que se arrojó en corazón. Y en el pico este hay una juventud y una tercera de quitar Y sé que hay capricos que eres muchas solas flores Y que vive sola y se deja enamorar Hay los alcoholes de la calle y de las bolas son diferentes Y mucha gente tiene de los caras y de las palestras Y en el pico este hay una juventud y en el floresta Y en el pico este hay una juventud y en el pico este hay una juventud Y en el pico este hay una juventud y en el pico este hay un gran juventud En la calle del amor, me ha elevado la fuerza, de que no le deja lo que yo. En la calle del amor, me ha elevado la fuerza, de que no le deja lo que yo. En la calle del amor, me ha elevado la fuerza, de que no le deja lo que yo. En la calle del amor, me ha elevado la fuerza, de que no le deja lo que yo. En la calle del amor, me ha elevado la fuerza, de que no le deja lo que yo. En la calle del amor, me ha elevado la fuerza, de que no le deja lo que yo. En la calle del amor, me ha elevado la fuerza, de que no le deja lo que yo. En la calle del amor, me ha elevado la fuerza, de que no le deja lo que yo. En la calle del amor, me ha elevado la fuerza, de que no le deja lo que yo. En la calle del amor, me ha elevado la fuerza, de que no le deja lo que yo. Ya estás solo creído a tenerte devorándote Y me mostro que sabrán nunca devorándote Y en mi cara nadie es como tú Me fue conmigo contra la mujer En mi cuerpo, en mi cara de complicación Tu pedazo me pierde Y en tu boca me sabe que el cuerpo me se gana una vez Y en tu boca me sabe que el cuerpo me se gana una vez Me alegro dándote y el pica de todos los tiempos Recogidos contra la mujer, el inmueble cuerpo Y cada ritmo sobre un pedazo de piel Devórame otra vez, devórame otra vez Que estuve con tu deseo, el amor lo muertes para ti Devórame otra vez, devórame otra vez Y en tu boca, en tu cuerpo, me senté lo que quiero contigo Devórame otra vez, devórame otra vez Y en tu boca, en tu boca, en tu cuerpo, me senté lo que quiero contigo ¡Decórame! Muchas gracias, muy fuerte y fuerte Y bajar hasta el infierno para comprender ¿Qué motiva es? ¡Qué motiva es! ¡Qué motiva es! Que nos impida, es dentro de ti ¿Cómo es? ¡Dentro de ti! ¡Dentro de ti! ¿Qué motiva es! ¡Gracias! 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 En la puerta, niña, el día va a comenzar, alzan todos los sueños, ensinada del pecado. La mañana amanece y el día de una ilusión, deseo que se resuelve, cuide el dolor del corazón. La mañana amanece y el día de una ilusión, deseo que se resuelve, cuide el dolor del corazón. La mañana amanece y el día de una ilusión, deseo que se resuelve, cuide el dolor del corazón. La mañana amanece y el día de una ilusión, deseo que se resuelve, cuide el dolor del corazón. La mañana amanece y el día de una ilusión, deseo que se resuelve, cuide el dolor del corazón. La mañana amanece y el día de una ilusión, deseo que se resuelve, cuide el dolor del corazón. La mañana amanece y el día de una ilusión, deseo que se resuelve, cuide el dolor del corazón. La mañana amanece y el día de una ilusión, deseo que se resuelve, cuide el dolor del corazón. La mañana amanece y el día de una ilusión, deseo que se resuelve, cuide el dolor del corazón. La mañana amanece y el día de una ilusión, deseo que se resuelve, cuide el dolor del corazón. La mañana amanece y el día de una ilusión, deseo que se resuelve, cuide el dolor del corazón. La mañana amanece y el día de una ilusión, deseo que se resuelve, cuide el dolor del corazón. La mañana amanece y el día de una ilusión, deseo que se resuelve, cuide el dolor del corazón. La mañana amanece y el día de una ilusión, deseo que se resuelve, cuide el dolor del corazón. La mañana amanece y el día de una ilusión, deseo que se resuelve, cuide el dolor del corazón. El día de una ilusión, deseo que se resuelve, cuide el dolor del corazón. La mañana amanece y el día de una ilusión, deseo que se resuelve, cuide el dolor del corazón. La mañana amanece y el día de una ilusión, deseo que se resuelve, cuide el dolor del corazón. La mañana amanece y el día de una ilusión, deseo que se resuelve, cuide el dolor del corazón. La mañana amanece y el día de una ilusión, deseo que se resuelve, cuide el dolor del corazón. La mañana amanece y el día de una ilusión, deseo que se resuelve, cuide el dolor del corazón. La mañana amanece y el día de una ilusión, deseo que se resuelve, cuide el dolor del corazón. Soy de la calle, la puerta de atrás, y eso no puedo negarlo, me rojo la camisa si es justo o verdad. Y no lo acabo cantando, llego en esta esquina, me ponga a bailar, mientras los primos me cantan. Y de la gente que no hay que callar, que no lo roben en el campo. Y sé que todo bien esta vida pasará, y yo nunca confiaré. ¡Gracias! 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 Yo tenía un primo Getafe que se tuvo que pasar se tuvo que ir para Alicante sin poderlo remediar desde que cuando nos llamaban con el ojo con un torcido con una vela de rampa y Alicante sabía yo y la clima, y la clima lloró porque aquí quedó su corazón y la clima, y la clima lloró porque aquí en Cayetana lo mejor nunca me domino, yo soy flamenco nunca me domino, yo soy flamenco Por mi pena yo lo siento, que yo lo siento Pero mira yo, por mi pena yo lo siento, que yo lo siento Vete para ti, vete para ti, vete para ti Toma, toma, toma exama Toma que toma que dale concia de boca cleanse y đến el baño, la iglesia Tomate, toma, toma,zone jamas Toma que toma 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 toma... ¡Suscríbete al canal! 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 En la calle gritando como un loco atomando Y el que yo sin ti, eso no me gusta Y el que yo sin ti, dime que puede ser que Y eso no me gusta Y el que yo sin ti, no aguanto más Y lo desinteriado y lo que pienso Y que no diga toda la verdad Y el que yo mismo que dejo el cual no está mejor Pero me dijo que yo siento mejor Pero no cantao brota el final Y te estaba buscando por la calle gritando Como un loco atomando Y el que yo sin ti, eso no me gusta Y el que yo sin ti, tú sin ti, dime que puede ser que Y esto no me gusta Y el que yo sin ti, tú sin ti, dime que puede ser que Y esto no me gusta Y el que yo sin ti, y tú sin ti